La Secretaría del Bienestar del Gobierno de México mantiene abierto el periodo de incorporación al programa de pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores, mismo que culminará el próximo 26 de agosto, informó el delegado Carlos Luna Vázquez. Ahorita está aperturado el sistema para que puedan inscribirse a aquellos adultos mayores que hayan cumplido 65 años de julio y todos los que cumplan ahorita en este mes de agosto estaremos anotándolos hasta el día 26, es la fecha límite, para que acudan a los centros integradores que tenemos en todo el estado, son oficinas de representación del Gobierno de México y que ahí pueden ir para que puedan inscribirse. Luna Vázquez precisó que no es necesario acudir a las oficinas centrales de la delegación de la Secretaría del Bienestar, pues la institución cuenta con centros integradores en los 60 municipios. Requisitos, acta de nacimiento, CUR, comprobante de domicilio, INE y dos números de teléfono para poderlos contactar. Tenemos alrededor de 151 centros integradores en todo el estado, entonces hay comunidades apartadas que inclusive ahí tenemos personal del Gobierno de México para que puedan atenderlos. El delegado citó que hasta ahora son 119 mil los adultos mayores que ya gozan de esta pensión del Gobierno de México, quienes reciben un beneficio de 4 mil 800 bimestrales y para enero de 2024 recibirán 6 mil cada bimestre. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.